No se pierda este Jeep 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Lámparas antiniebla. Seguros de protección para niños. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. RSMRC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.